Y acuérdate como te tenía mija A chillarle a su madre Y toca levante a reje Me vas a llorar, me vas a extrañar Y te puedo jurar que no vas a encontrar Quien te ame como yo Quien te quitará las ganas cada fin de semana De llevarte a la cama la pasión se me borró Esta vez te vas muy lejos Ya no seré tu pendejo Que consultes con tu perro Que siempre estaré a tu lado Y es que tu nunca me amaste Solo conmigo jugaste Que querías o que pensaste Que ya aguantaría tu engaño Yo te di todo mi amor No te puse condición Te construí una mansión Y en mis brazos te dormías Pero tu no valoraste Todo lo que pude amarte Un huey te revolcaste Pues de amor no conocías Me vas a llorar Y entonces comprenderás Que nunca te podré dar Todo lo que yo te daba Me vas a llorar Pero para tu desgracia Te me largas de esta casa Llévate también la cama Y te digo la verdad Para mí no vale nada Y esta es la banda RG El merito rancho grande Esta vez te vas muy lejos Ya no seré tu pendejo Que consultes con tu perro Que siempre estaré a tu lado Y es que tu nunca me amaste Solo conmigo jugaste Que querías o que pensaste Que ya aguantaría tu engaño Yo te di todo Mi amor no te puse condición Te construí una mansión Y en mis brazos te dormías Pero tu no valoraste Todo lo que pude amarte Un huey te revolcaste Pues de amor no conocías Me vas a llorar Y entonces comprenderás Que nunca te podré dar Todo lo que yo te daba Me vas a llorar Pero para tu desgracia Te me largas de esta casa Llévate también la cama Y te digo la verdad Para mí No vales nada No vales nada